¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo, compañero, colega del ramo? ¡Bienvenido a un nuevo Práctico Consejo! En esta parte del video, mi amigo, vamos a instalar las bisagras. Cuatro bisagras son las que va a llevar. Se van a instalar bisagras tubulares de media pulgada. Y siempre las bisagras que yo te voy a sugerir es la troquelada. ¿Por qué la troquelada? Porque esa ya viene con un centro perfecto. Si tú compras bisagras de ferretería o con tu proveedor favorito, cerciórate mucho de que sean troqueladas. Porque si tú compras de las bisagras que son hechas a torno, esas de torno nunca van a venir con el centro perfecto. Y eso va a implicar que cuando tú empieces a abrir tu trabajo, o bien tu puerta, esta va a tender a rozar, a moverse, y no va a viajar como debe de viajar la apertura. Por eso siempre te voy a recomendar la bisagra del tipo troquelada. Ya sea de media, ya sea de tres octavos, cinco octavos, siete octavos o pulgada, pero siempre troquelada. Y esto es para que tú te animes, mi amigo, a hacer cada uno de nuestros proyectos en tu propio domicilio, casa o taller. Acompáñanos, pero no hay que hacerlo sin antes mencionarte. Reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual. Ahora, recuerda bien que un buen herrero siempre lo vas a empezar a medir desde la instalación de sus bisagras. Esta es una bisagra troquelada. Tienes este escaloncito que te hace la diferencia entre el macho y la hembra. Y eso en todas las bisagras. En este caso, las que se van a utilizar para esta puerta, que es ligera, vamos a ocupar dos bisagras aquí en esta parte inferior y dos bisagras en la parte superior. Podemos ver que Carlos ya trazó una línea y una nueva línea. Una y dos líneas, porque en esta ocasión vamos a llevar dos bisagras. Pero como él va a mil por hora, vámonos ahora para abajo para que veamos a qué medidas está trazando esta y esta línea. Marca su primera línea a nueve centímetros y la segunda a dieciséis centímetros. Para los que ya están acostumbrados a las medidas en milímetros, noventa milímetros, ciento sesenta milímetros. Y después se dispone a retrasar una línea recta con la escuadra. Y ahora sí, se vendría colocando nuestra bisagrita. Recuerda muy bien que yo te voy a sugerir mucho que la hembra sea la que vaya a la parte inferior. ¿Esto para qué te has de preguntar? Bueno, si tú quieres hacer un trabajo perfecto, aquí ya cuando tú termines puedes dejarle caer una gotita de aceite en el caso de que te llegase a rechinar. Pero siempre le vas a poner un dedazo de grasa antes de cualquier instalación. Aunque sean este tipo de bisagra, siempre te voy a sugerir que a todo lo que lleve rotación le pongas un poquito de grasa. Grasa para la barrera. Esto va a ser para que tengas un óptimo funcionamiento. Igual y no la necesitas si tú eres buen instalador de bisagra. Es un trabajo que va a llevar rotación. Y si tú quieres brindarle la garantía pertinente a este bonito proyecto, lo tienes que hacer de esta forma. Te recuerdo que también en este caso ahorita vamos a colocar una bisagra de tipo candado. Esto va a ser para que la puerta no la puedan sacar. Esta bisagra va a ser de carga y esta bisagra va a ser la de candado. Siempre te voy a sugerir que la de candado la pongas a la parte inferior. Ahora sí que ya vimos cómo lo hizo Carlos aquí. Vamos a ver qué está haciendo. Allá arriba. Mira mi amigo, estamos en la parte superior. Aquí Carlos le pone unas holguras de un octavo. Esto es entre el marco, entre la chambrana simple y nuestro marco de puerta. Esto es en la parte superior. Y en la parte lateral, donde van a ir nuestras bisagras, siempre debes de colocarle un ángulo. En este caso, Carlos está poniéndole uno de 316. Y no necesariamente tiene que ser un ángulo. Bien puede ser una soldadora, bien puede ser una solera. La idea es que tú le pongas aquí 316 de distancia. Ahora vámonos por la parte de abajo para que tú mires de lo que yo te estoy comentando. Mi amigo, estamos debajo de nuestra puerta. Esta es nuestra puerta y esta es nuestra chambrana simple. Y este es el angulito que le estamos colocando, que es de un octavo. Esto es bien importante colocarlo, porque si tú no lo pones al momento de que la puerta abata, lo que va a ocasionar es de que roce la pintura. Aquí estamos en la parte central de nuestra puerta. De la misma forma se coloca un ángulo en la parte central de nuestra puerta. Ahora estamos en la parte inferior. Aquí mismo también tienes que poner este angulito. Amigo, ya que estamos con esto, te voy a decir. Tienes siempre que instalar, voy a aplicar un punto aquí y un punto acá. Punto aquí y punto acá. Ya que hayas aplicado esos puntos, entonces ahora sí corres de adentro hacia afuera tu soldadura. Y de la misma forma, de adentro hacia afuera la soldadura. Lo mismo aquí, ya que aplicaste el punto, de aquí hacia acá y de aquí hacia allá. Siempre son puntos hacia los extremos y luego tus cordones de soldadura son del centro hacia la orilla. El primer puntito que yo te comento siempre es en la parte superior. Ahí se alcanza a ver el dedo que tiene Carlos. El dedo que tiene Carlos sujetando la bisagra contra la cucharita que siempre te voy a recomendar, tú te fabriques. Vamos a ver cómo aplica el otro punto. Y vamos a ver cómo saca la cucharita. Simplemente se gira. Ahora mi amigo, dime qué diferencia ves entre esta bisagra y esta otra bisagra. Para tú mi amigo que eres observador y ya eres un experto en esto de la materia, te das cuenta que aquí este es nuestro contramarco y esta es la bisagra que está cargando. Y de este lado está al revés. Es la misma posición, la tenemos el macho en la parte superior y la hembra en la parte inferior. Pero está soldada al revés. Esta bisagra nosotros aquí le llamamos como candado o bisagra candado. Esto va a ser para que aunque tú le metas una pata de cabra aquí abajo o un cincel o algo para hacerle palanca hacia arriba a la puerta, esta ya no salga. Ya queda completamente clausurada. Sale mi amigo, entonces tienes que tener bien en cuenta cómo colocar este tipo de bisagra del tipo candado. Vamos para arriba para que Carlos haga la respectiva instalación de las otras dos bisagras en la parte superior. Aquí está nuestro punto en la parte de abajo y punto en la parte de abajo. Esto significa que estas dos bisagras van a ser de carga. Mi amigo, son de carga. Así que ahora vamos a echarle su cordón. Recuerda que el cordón siempre debe de ser de adentro o del centro hacia las orillas. Y lo mismo de la otra parte. Algo bien importante mi amigo es que deben de quedarte bien derechistas tus bisagras. Aquí estamos viendo cómo Carlos les tiene que echar el ojo antes de aplicar nuestra soldadura. Porque ya una vez... Ya una vez que tú apliques la soldadura, simplemente ya no la vas a poder enderezar. Así que cerciórate siempre antes de aplicar cualquier tipo de cordón. Pues mi amigo, hasta aquí vamos a cerrar este video. Mira, las bisagras aún no están calientes. Y yo, por ser un poco cuidadoso, no la vamos a abrir sino hasta el final de este video. Quédate para que tú veas cómo es que la apertura es correcta. ¿Por qué nos vamos a esperar mi amigo? Nunca abras una puerta con las bisagras calientes. Porque como te lo dije en un principio de este video, la temperatura hace que se dilate el material y crezca. Aunque tú no lo creas mi amigo, si tú tienes un poquito de conocimiento con relación a este tipo de proyectos, me vas a comprender. La bisagra crece y más el macho y se te puede amarrar. Para que tú no lo hagas, tienes que esperar a que esta se enfríe. Mientras, lo que tú puedes hacer es lo mismo que ahorita va a realizar Carlos. Le va a pasar el esmeril para darle vista a esos bonitos cordones que él aplicó a estas bisagras. Recuerda que esto lo voy a poner de final de pantalla para que tú veas que todo quedó perfecto en este proyecto. Esto fue el práctico consejo de cómo instalar bisagra tubular en nuestras puertas o proyectos que necesiten rotación para que tú puedas tener la apertura perfecta. Mi nombre es Cedar Castañeda. Carlos es el que está realizando este proyecto. Y ya dicho todo lo importante, no me quiero despedir de ti mi amigo sin antes recordarte que si te ha gustado este video, el contenido, te suscribas ya y actives la campanita de notificaciones. ¡Nos miramos! ¡Hasta la suerte! ¡Hasta la suerte! ¡Suscríbete!